Nocturno de fiesta Que viva la música Que suenen esos tambores Hasta que amanezca Nocturno de fiesta No pare la música Que vibre los corazones Nocturno de fiesta ¡Vamos todos! ¡Lo que la conga ya llegó! ¡Vamos! ¡Ya llegó! ¡Vamos todos juntos Que la conga ya llegó! ¡Oh! ¡Ya llegó! ¡Vamos todos juntos Que la conga ya llegó! ¡Oh! ¡Ya llegó! ¡Vamos todos juntos ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos!